que los astros te sean propicios analizando la contienda electoral y a los candidatos keiko fujimori nativa de géminis hoy veremos un poco cómo van estos días cómo se están presentando los astros para ella muchos preguntan ella está ahorita según las encuestas en desventaja verdad yo les quiero decir que muy aparte de las encuestas se visualizó en un comienzo más tendencia hacia ella pero algo ha estado pasando que no ha utilizado bien la estrategia en los días seguidos a la elección porque los astros están apuntando han apuntado en principio a esta geminiana pero se está desinflando pero bueno qué pasará con ella cambiará su estrategia mejorará en las encuestas vamos a ver en este momento cómo se le presenta para los próximos días digamos para dentro de una semana o algo así veamos saquemos unas tres o cuatro cartas y vamos bueno ella va a dar algunos anuncios ella está tratando de ajustar esta estrategia se está dando cuenta que muchas cosas no están funcionando y ella va a dar un anuncio el anuncio es de quién va con ella un respaldo podría ser el respaldo de de figura importante ya tiene de mario vargas yosa sería hernando hernando de soto pues posiblemente si hernando de soto ya tenemos también a este a lópez aliaga que de alguna manera le ha dado su respaldo y va a empezar a dar ese tipo de anuncios para dar más confianza esto le va a ayudar a mejorar un poquito en las encuestas sí pero todavía no es suficiente estamos en los próximos días nada más todavía no es suficiente y todavía le sigue saliendo la carta del colgado que es una carta complicada estamos yendo de a pocos de a pasos no nos desesperemos estemos observando recordemos que muchas veces le hemos estado dando consejos a los candidatos como vengo muchísimos años ya haciéndolo a los candidatos y que muchas veces me han escuchado ya han podido ganar las elecciones le hice un consejo a de soto aliaga en parece que no lo tomaron en cuenta pero le digo a keiko keiko háblale a las personas que están más necesitadas a las personas que necesitan respuestas a los que no tienen recursos ya no es necesario que le hables a los que ya sabes que van a votar por ti 9 6 7 24 24 24 que los astros desean propicios